¿Alguna vez has oído hablar de Zaz? Probablemente este nombre sea desconocido para muchos que consumen anime en la actualidad y es comprensible, creo que muy pocos hemos sabido de la existencia de este canal a lo largo del tiempo especialmente en lo que respecta a su contenido relacionado con el anime Aunque es cierto que este canal no se dedica exclusivamente a las series animadas hubo una época en la que su programación estaba dirigida en gran medida a aquellos interesados en este género A nivel personal, y estoy seguro de que a muchos otros, este canal representó mi primer encuentro con el mundo del anime incluso sin saber que era exactamente eso Han pasado muchos años y me he dado cuenta de que mi gusto por este tipo de series se den gran medida a este canal sin imaginar que algún día dejaría de existir y solo se quedaría como un recuerdo de mi infancia Todas las series que vi en Zaz tuvieron un gran impacto en mí ya que representaron géneros e historias que todavía hoy me generan interés o que en su momento captaron mi atención Por ejemplo, Aishield 21, una serie de anime que se centraba en el fútbol americano un gusto impensable que tendría en la actualidad ya que prácticamente nunca he visto un partido completo de este deporte en mi vida Sin embargo, gracias a Aishield 21, aprendí gran parte de sus reglas ya que desde el principio me trajeron los personajes y la trama que presentaba Otro claro ejemplo es Yu-Gi-Oh! 5DS que me introdujo al universo de Yu-Gi-Oh! el famoso juego de cartas que aún perdura hasta hoy en día Yu-Gi-Oh! 5DS fue una de las temporadas de esta popular franquicia y aunque al principio no entendía algunos conceptos poco a poco fui comprendiendo la idea del juego que transmitía logrando interesarme tanto en el anime como en el propio juego de cartas hasta el día de hoy Y es por eso que quería hablar de este canal llamado SAS que desde 2009 estableció un perfil orientado hacia un público juvenil algo que también se reflejaba en su página web Aunque hubo ocasiones en las que se retransmitieron episodios repetitivos no se puede negar que para aquellos que comenzamos a este mundo de las series animadas SAS marcó un antes y un después Serias como Kenichi, que trataba de artes marciales y la superación de una persona sin talento especial pero que con disciplina y esfuerzo podía desarrollarse ante la adversidad Otras como el Tora Quest, que fue una de las pocas historias que no se originaron directamente de un manga y nos presentó un mundo de fantasía sumido en la oscuridad que debía unir a todas las razas que lo conformaban para poder liberarse Además también está Super 11 o también conocida como Inazuma Eleven una saga de fútbol con técnicas especiales que ha perdurado hasta el día de hoy con versiones alternativas y diversos videojuegos También Ida 10 Jump, un anime que giraba en torno al mundo del ciclismo o BMX y como las competencias se basaban en las habilidades y estilo de cada ciclista Estos mencionados y otros muchos más formaron parte de una secuencia de series que maravillaron en su momento tanto por su trama como por la música que las acompañaba no sin antes mencionar los openings que hasta el día de hoy sigo escuchando Y lo sé, quizás estoy exagerando, ya que la nostalgia a veces nos lleva a exaltar cosas que disfrutamos en algún momento Sin embargo, creo que no soy el único que comenzó apreciando gran parte de estas series hasta el día de hoy o al menos desarrollando un interés que luego se expandió al mundo del manga y al anime Y en parte por eso decidí hacer este video para que no quede en el olvido algo que significó mucho para mí y espero o quiero creer que también para otros Hey, si estás viendo esto, recuerda que me pudieras mucho con un like y una suscripción porque pronto seguramente haré reseñas acerca de los animes que he mencionado en este video Sin nada más que decirles, chau chau